¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es David Joaquín Delgado Hernández, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tuve la oportunidad de participar como coordinador del proyecto de la Organización de Estados Americanos y la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Bolivia. Ha sido una de las mejores experiencias profesionales que he tenido y a continuación voy a presentar a los compañeros de la Facultad y de la Universidad que tuvieron a bien participar en este proyecto. Hola, mi nombre es Iván Martínez Cienfuegos, soy profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi participación en el proyecto con Bolivia fue impartir una serie de pláticas relacionadas con energía solar térmica, energía solar fotovoltaica y en particular con respecto a un programa de estudio de licenciatura relacionado con ingeniería en sistemas energéticos sustentables. En la segunda etapa podría ser una participación en la cuestión del desarrollo de un programa de licenciatura de este tipo, ya que las fuentes renovables de energía son de gran importancia para todos los países latinoamericanos, así como asesorías en la cuestión de energía solar térmica y fotovoltaica y sobre todo también en la parte de evaluación de recursos solar. Mi nombre es Aroncar Guzmán, soy profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. La participación que se tuvo en la colaboración con la Universidad de Bolivia fue para sentar las bases del dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, impulsando a la parte de energías renovables. En la segunda parte se pretende desarrollar lo que viene siendo la aplicación de software para dimensionamiento y evaluación del proyecto, la viabilidad de este proyecto para que se vea implementado en alguno de los edificios de la universidad. Además de participar en la coordinación del proyecto OEA-OAM, un servidor tuvo la oportunidad también de impartir distintos talleres relacionados con la gestión de proyectos en el contexto latinoamericano. Así se pudieron ver las actividades de inicio, planeación, ejecución, control y cierre de proyectos de infraestructura civil que fueron de gran utilidad tanto para docentes como para alumnos de la Facultad Politécnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En la siguiente etapa me gustaría brindar un poco más de conocimientos acerca de las técnicas modernas de administración y que se están implementando en México en la construcción de distintos megaproyectos como el Aeropuerto de la Ciudad de México, que será el más grande de América y del mundo. Hola, mi nombre es Paola Torres Orozco, soy coordinadora de la incubadora OEM Toluca. Lo más importante de la participación que tuvimos en este proyecto fue sembrar la semilla del emprendimiento. Como seguimiento a lo que nosotros queremos llevar como segunda parte es poder darle herramientas a las pymes para poder hacer crecer su negocio y lo más importante, que los alumnos puedan desarrollar proyectos de innovación tecnológica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ubaldo Martínez Osuna, soy estudiante de doctorado en diseño por parte de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la OEM. En esta ocasión mi participación en el proyecto fue en el área de ingeniería civil, exponiendo los procesos constructivos que se sirven actualmente en México y presentándolos por las técnicas de programación de obra. Me gustaría seguir trabajando en el área de tecnologías y en específico en el área de domótica. Hola, mi nombre es Melisa Monroy, soy ingeniero civil y mi participación en el proyecto fue para introducir el desarrollo de tecnologías en materiales de construcción y normas en laboratorios de materiales. Para continuar en esta línea, mi participación siguiente sería enfocada en materiales de construcción para infraestructura civil sustentable. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Horacio Martínez. Martínez, soy investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería. No participé en este proyecto, pero en el subsecuente me gustaría participar en el área de obras civiles, sobre todo en los análisis de riesgo o probabilidad de falla de la infraestructura existente. Hola, mi nombre es Jorge Rodríguez y soy profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería. Participé en el proyecto de la OEA compartiendo experiencias y conocimientos en el área de desarrollo de software. En las distintas charlas y talleres que me tocó impartir, me sentí muy contento porque los alumnos mostraron mucho entusiasmo por participar superando mis expectativas. Me siento satisfecho de haber participado en el proyecto y haber colaborado en incentivar la innovación y competitividad de los docentes y alumnos. Para una segunda etapa del proyecto me gustaría volver a participar y esta vez me gustaría compartir conocimientos en el área de desarrollo de sistemas embebidos para el emprendimiento de proyectos de base tecnológica. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rigoberto Martínez Méndez. Soy profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi participación en este proyecto consistió en una serie de charlas sobre innovación tecnológica y desarrollo de software. me gustaría seguir participando no solo en esa misma área sino también en el área de la ingeniería y la tecnología aplicada a la medicina que yo creo que es un tema que puede dar mucho no solo a Bolivia sino a toda Latinoamérica. Es así como este conjunto de profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México tenemos el enorme deseo de seguir participando y colaborando con nuestra contaparte boliviana para enriquecer tanto a los docentes como a los alumnos de nuestras instituciones. Muchas gracias por su atención.